Nourinei Mendoza Aguilar, subdirectora de reclamaciones de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, lamentó que negar empleo o no remunerarlo bien son las principales quejas de discriminación contra personas con capacidades diferentes. Dijo que es muy común que las personas con alguna discapacidad acudan a buscar empleo, contando con las capacidades y actitudes para desempeñar el puesto, pero el empleador decide no darles el trabajo por su condición. De acuerdo a la Enadi del 2010, ya se está elaborando la nueva encuesta, ahora ya con los datos actualizados, las personas con discapacidad consideran que el sector o que el derecho que más se les vulnera es el derecho al trabajo, que no encuentran empleo. Esa es como la principal causa que ellos consideran y el segundo derecho es justamente la discriminación, que finalmente se ve vinculada de una u otra manera. Anteriormente el Consejo no tenía facultades para imponer sanciones, apenas en la reforma del 2014, hace un par de meses, se le otorgan estas facultades al Consejo, en donde ya se establecen facultades para poder imponer medidas de reparación, en donde ya hay medidas de disculpas, amonestaciones, restituciones de los derechos humanos y medidas de no reparación, en donde efectivamente ahora sí ya se podrá imponer una sanción, tendrá un costo a los agentes discriminadores.